Todo lo que quieren ignorar es la certeza Antes de ver es primordial que puedan verse a ustedes mismos En la más intensa luz se encuentra la más profunda oscuridad La oscuridad se pierde sobre mí y no me deja ver Pierdo el control sobre mí aunque sepa lo que he de hacer La oscuridad se pierde sobre mí y no me deja ver Pierdo el control sobre mí aunque sepa lo que he de hacer Observo esa luz, el voz de la sombra, me nubla la vista y es tan caprichosa Me quiere de esclavo si exclamo palabras, me chille, me cierra la puerta en la cara La oportunidad se para, la busco, no encuentro más veo en tu mirada El miedo que sientes si estamos presentes, crueles intenciones rapeando Gracias a la noche por estos momentos de paz y armonía junto a mi cuaderno Disfruto del viaje todo el recorrido aunque sea malherido, estoy medio enfermo Y si no es cierto tiraremos bombas y acabaremos con el que se esconda Camino por este sendero con la venda puesta, yo dicho mis normas Sé que no es normal todo el afán, rabi, coraje y pasión por el arte que les voy a sacar de la oscuridad Con rimas que lleguen también a elevarte que te sientas parte de aquello que escribo Dolor, sufrimiento me acerco hacia el micro, comparto la cruel experiencia de toda una vida Si lo elegimos, y más del 80% todo esto que cuento también lo he vivido Voy puesto colega pero de huevido, si fumo contigo te juro que olvido futuro pasado Me paso la tarde solo por mi cuarto hablando conmigo, mi amigo es un pilot Y así de sencillo La oscuridad se pierde sobre mi y no me deja ver Pierdo el control sobre mi aunque sepa lo que he de hacer La oscuridad se pierde sobre mi y no me deja ver Pierdo el control sobre mi aunque sepa lo que he de hacer La tenue bruma más bruma, el filo del final de la noche es una mala pécora Y por mucho que luche me absorberá su atmósfera Esquiviré hasta que me duche y me vaya a currar A traer el pan en la realidad de esta vida incierta Deja la puerta abierta a ver quién entra y se quiere quedar Quien no pues fuera se vaya a mamar Un día añorarán lo que tuvieron, no supiera sustentar Si no lo mantuvieron es porque a la larga les daba igual Estoy con el rap en otro plano Os callo de mi mano describir y trabajar Porque pa' eso estamos y que no nos falte Si no la liamos que te vas a pensar Porque ya no hay quien nos pare Llegamos hasta aquí con la fuerza de los mares Siguiendo siempre instintos animales Pilares básicos que tu olvidaste Se nota el contraste de que me conto apagao Y tira palanti que se queda parao Sin inmutarse está frustrao Por ahorrarse el esfuerzo pringao Cambia los cromos la vida gira Atento al crono que agarra y se empira Se va pa' no volver como una bala Que sale de revolver y se está perdida Cuida no estar en el punto de mira Controla el nervio de la barriga Porque es ahora la cuesta arriba No vayas a osar al final de la fila La oscuridad se tierne sobre mi y no me deja ver Pierdo el control sobre mi aunque sepa lo que he de hacer La oscuridad se tierne sobre mi y no me deja ver Pierdo el control sobre mi aunque sepa lo que he de hacer No se puede vivir en este plano solamente siendo luz o solamente oscuridad La luz está dentro de ustedes El que diga lo contrario es un truco